Pero que todo el mundo se acordaba de ella porque Irma se llamaba y cómo se meneaba Irma se llamaba y cómo se meneaba Sí, sí, cómo se meneaba Sí, sí, cómo se meneaba Palmera borracha Su piel era morena, sus ojos achinados Su cuerpo muy espanto y bien proporcionado Sí, sí, cómo se meneaba Sí, sí, cómo se meneaba Palmera borracha Palmera borracha Le decían sus amigos Pues su cuerpo alto se meneaba Emborrachado Sí, sí, cómo se meneaba Sí, sí, cómo se meneaba Palmera borracha Palmera borracha Vestía el leñante con pelo estilizado Zapatos altos y a veces minifalda Sí, sí, cómo se meneaba Sí, sí, cómo se meneaba Palmera borracha Palmera borracha Su rostro siempre radiante se veía Y al verla venir Todos repetían Palmera borracha Palmera borracha Sí, sí, todos repetían Palmera borracha Palmera borracha Y ahora Y ahora Este es un grupo de raperos colombianos Que se llaman The Sun Swing Y me acompañaron en la grabación de este ritmo Y ahora Dile cómo lo conseguiste, mami Cómo lo conseguiste Dile cómo lo conseguiste Dile cómo lo conseguiste Porque este movimiento No me tiene para mi caro Y también Acude, te quiero verte otra vez Y se sabe aquí de nuevo Y en la grabación Tampoco verde que es la misma Y nada con reyes Así que no, te quiero verte Te vamos sin parar Sacude, te toca Mi tiempo acaba de empezar Esto se llama ensamble Bueno, y la verdad es que no sé Si todavía grabamos esto Hace cuarenta Muchos años Wow Decía elegante Con pelo estilizado Zapatos altos Y a veces mini falda Sí, sí Cómo se meneaba Palmera borracha Palmera borracha Su rostro siempre radiante se veía Y al verla video Todo repetía Palmera borracha Palmera borracha Sí, sí Todo repetía Palmera borracha Palmera borracha Sí, sí Todo repetía Palmera borracha Palmera borracha Sí, sí, todos repetían Palmera borracha, palmera borracha Sí, sí, palmera borracha Bueno, y como dicen, la pista está allá Aquí hay un pedacito Y con todo el montón de bailarines que hay por aquí ¿Cómo? ¿Tú estás viendo? Uy, una cumbia Pero parece que soy la única que me quedó